Bueno amigos aquí estamos en otra plática muy amena que nos va a contar nuestro amigo el doctor Luis García que él tuvo la suerte y dicha de conocer a Pedrito y como ven aquí si tenemos personas que dan la cara que dan su testimonio que son gente buena gente que tiene una profesión y que lo conoció y tienen las pruebas no como la gente que lo quiere negar pero sin pruebas, sin testigos, sin nada sabemos todos que Pedro Infante era Antonio Pedro o Antonio Pedro fue Pedro Infante y pues aquí viene este otro nuevo testimonio y muchas gracias gusta presentarnos y presentarse con nosotros por favor y decirnos todos desde el principio como le gustó Pedrito por favor Claro que sí, buenas tardes, gracias al señor Coco Riva que me hace favor de hacer esta entrevista y bueno pues el tema que nos atañe es Antonio Pedro o Pedro Infante yo de niño siempre tuve la pues la inclinación a nuestra música que es la música mexicana mi padre en paz descanse pues me llevaba a su trabajo y en aquel tiempo se ocupaban los radios grandes que tenían un asa y en el camión pues íbamos yo escuchando la música pero era muy pequeño, quizás 6, 7 años y con el tiempo pues me fui, me fue gustando más y más y más y más de tal manera que a los 14, 15 años me empecé a enterar que yo tenía la creencia de que Pedro había muerto y pues íbamos al Panteón Jardín a conmemorar el 15 de abril su aniversario luctuoso fui yo dos o tres ocasiones y pues sí se me ha sido un poco nostálgico estar en ese lugar pero a mí me siguió gustando la música y este tuve oportunidad de prepararme un poco en cuanto a la cuestión de vocalización y no cambiamos el tema, el tema central es Pedro fue aproximadamente por el año 1994 cuando yo tuve la oportunidad de conocer al señor y fue una cosa pues yo digo de suerte porque cuando iba yo caminando por la avenida dirigiendo de mi trabajo hacia la casa vi que decía pegada una pequeña pancarta decía hoy el enigma del siglo y yo dije ¿quién será el enigma del siglo? y me acerqué y vi que estaba la foto de un charro con su tejana y me quedó la duda porque no sabía yo quién era y le dije a la muchacha que estaba en la entrada señorita ¿de quién se trata? ¿quién es la persona que está ahí este? que está anunciando por el show de hoy y me dijo dicen que es Pedro Infante y la verdad me sorprendió porque dije Pedro Infante yo pues yo tenía entendido que había muerto y sí efectivamente entonces compré el boleto, entré, vi el show y me pareció increíble ¿no? el parecido, la voz, el grito pude tener la oportunidad de hacerme amigo de su representante un señor que lo cuidaba, quedaba con él señor Miguel, si no mal recuerdo nos hicimos amigos y a mí me interesó continuar conociendo más de ese señor le pregunté, le voy a, le pido un favor cuando haya oportunidad déjeme este, pues quiero acudir a otro evento me podrá usted comunicar con usted de alguna manera déme su teléfono, lo de mío, cómo lo hacemos me dijo déjeme ese teléfono doctor, yo le llamo le digo, está bien y así fue, me llamó y me dijo, ¿sabe qué? va a estar en tal lugar, tal día y empecé a ir a los eventos y poco a poco, cada ocasión iba yo viendo gentes importantes que estaban sentadas en diferentes lugares y yo dije, bueno pues algo pasa aquí porque no siempre hay gentes que que van a ver a un artista que de alguna forma vuelve a reaparecer y entonces con el tiempo el señor amablemente me hizo el favor de presentarme ya formalmente con él diciéndole que yo era médico y aquí hago un paréntesis no sé si en algunos libros ustedes han leído que alguna vez en una entrevista a Pedro Infante le dijeron a Pedro Infante le dijeron oiga señores, si usted no hubiera sido artista ¿qué le hubiera gustado ser? y él dijo, a mí me hubiera gustado ser médico quizá yo creo que ese es el punto en el cual tuvimos una buena comunicación él y yo porque yo no había Gloria misma me decía oiga doctor, es que usted le cae muy bien a Pedro porque a veces toma el teléfono y me dice, vamos a hablarle a Luis infinidad de Luis que conoció en su vida y ella le preguntaba, ¿cuál Luis? pues Luis es el doctor de ya del Estado de México ah bueno, me marcaba y entraba la llamada a la clínica donde yo laboraba y ya me decían, le hablan ya contestaba yo, ya sabía que era él platicábamos un rato y así fue nuestra relación de vez en cuando nos hablábamos por teléfono más nos veíamos cuando hubo oportunidad de irnos conociendo lo invité a comer, vino después amigos míos se enteraron pues todo, se corre la voz sí él se presentó por aquí en la avenida el doctor Gustavo Vaz en un restaurante que era del Seguro Social ahí se presentó a cantar entonces algunas gentes de donde yo laboraba pues obviamente me dijeron que querían asistir para conocerlo y efectivamente asistieron lo conocieron y y en fin, cada quien tenía su versión y yo no tenía la certeza de que de alguna manera él fuera porque era un compromiso para mí me decían, no, yo no tengo un arma así para decir, es perinfante pero con el tiempo poco a poco lo fui fui teniendo elementos para poder armar a lo mejor todo lo que no había salido antes sí bueno, ahí nos podemos transportar a que en alguna ocasión que iba yo con él en el coche lo fuimos a dejar a la salida allá de a la zona de hospitalaria de Tlalpan ahí vivía él y lo fuimos a dejar y entonces este, en el lapso estaba lloviendo era más o menos como abril o mayo el tiempo y había una lluvia tremenda sí me metí yo a echar gasolina al coche en lechería exactamente se llama lechería La Parada y el aguacero estaba tremendo de tal manera que se empañó los cristales del auto sí pero cuando yo vi se acercó un policía con un radio donde estaba Pedro que iba junto a mí y se le quedó viendo y entonces al rato ya no era uno eran como diez y Pedro sí me dijo oye este amigo ¿los conoces? dije yo este pues sí, sí los conozco sí conocí a uno al que estaba ahí y lógicamente pues este salí y le dije oye amigo este ¿cómo estás? por favor este mira se retiran sí sí, sí pero es que estamos viendo sí, yo sé le digo pero mira lo estás intimidando de alguna manera él no puede en este momento como tú sabes vamos en el auto no me lo pasamos a hacer gasolina y tenemos que ir sí tienes una pausa para cerrar la puerta de favor porque hay ruido y se pierde un poquito de favor el audio sí, sí vamos a ver ay por favor gracias no, ya no se oye aquí está bien ahora sí bueno entonces cuando yo le dije al señor este que se retirara les dio la orden por medio del boqui toqui y vi que las gentes empezaron a desplazar hacia adentro de la gasolinera pero eran puros oficiales de policía sí y ya nos fuimos porque él me preguntó que quiénes eran y se los conocían y dije sí, sí los conozco pero ya se van entonces ya arrancamos nos fuimos a nuestro destino y en el camino pues él se dio cuenta de que a mí me gustaba la música alguien que acude a un lugar donde le gusta ver que alguien cante es porque le gusta la música sí y un día él me dijo oye Luis ¿te sabes esta canción? obviamente de la que le cantaba sí y yo le dije sí a ver cántala y ya le iba yo cantando pedacitos ¿no? sí y al rato otra vez y te sabes esto otra sí a ver cántala y total que yo dije bueno qué raro ¿no? o sea porque obviamente yo no tengo la voz que él tenía pero bueno me gustaba la música me gusta la música sí y entonces él este pues me dijo prepárese la próxima vez va a cantar conmigo ¿qué pensó? cuando le dijo eso pero pues me quedé pensando sí como tiene razón usted lo que dice ¿qué pensó? porque me dije bueno voy a tener el privilegio de cantar con este gran hombre y y pues no sé o sea no es tan fácil que pudiera llegar a ese pero fue de tanta mi insistencia y mi amistad con él que le demostré que nunca tenía yo morbo para saber cosas personales sino simplemente era mi admiración por él perdón y entonces pues le dije sí claro que sí yo le aviso me dijo está bien y así fue posteriormente me llamó una vez y me dice eh amigo dice vamos a cantar en tal parte aquí hay un salón que se llama Estelaris que está en ay ahí por la Gustavo vas hacia arriba sí ahí ahí cantamos entonces este él me decía yo me voy a cambiar de traje usted se pone el suyo y canta canciones de otro artista en el 15 minutos que yo me cambio sí perfecto así lo hicimos siempre que tuve la oportunidad de cantar con él que fueron varias veces dentro de lo que recuerdo que como agradable dentro del área artística o del área que él manejaba siempre es una cosa que me que me da atención es que un día me iba a cambiar estaba Gloria estaba él al fondo vamos a decir que este lugar sí y yo estaba acá entonces yo ya me iba por la puerta para salir me dice ¿a dónde va? voy a cambiarme le digo no usted cambia y dice aquí dice la señorita que se volteó para la pared y usted se cambia aquí bueno me agarré y pues sí para la pared me cambié y cosas que bueno esas cosas al parecer también las hacía el personaje del que estamos hablando sí muy sencillo muy buena gente muy sencillo sí una persona maravillosa para mí en otra ocasión me tocó cantar con él la última vez que canté con él fue en el rodeo que es por la gente la plaza de cuatro caminos sí un restaurante yo nunca había cantado en un lugar de tanto abolengua de tanta gente de pudiente porque había gente yo veía las mujeres que entraban todas este de ropa de primera con puceras de oro en finca de todo lo que usted quiera de ostentación sí y hombres igual de traje y todo dije híjole la verdad que cuando entré sí me quedé un poco este como decimos sacado de hóndano sí y mi amigo de ahí hay un amigo que me estaba cargando el traje y le digo híjole ahora sí va a estar difícil esto dice ¿por qué? le digo pues mira esta gente es bien exigente y le voy a tener que atrechar todas las ganas porque a Pedro le perdonan todo pero a Pedro no le van a perdonar nada entonces entramos y él parece que traía un problema neumónico un problema de neumonía en el pulmón sí y yo le dije Pedro mejor este ¿por qué no te esperas un poco para que puedas cantar? y les dices que tienes un problema de salud y que posteriormente pues vas a hacer el evento me dijo no dice yo era muy cumplido el señor sí entonces aún así se atrevió a cantar y bueno pues lo que yo le dije a mi amigo efectivamente si él llega a tener algún problemilla pues lo van a notar pero a mí no me perdona nada entonces llegué yo y este y pues me acuerdo que era una duela de madera y estaba yo cantando algunas canciones de Javier Solís desde luego porque él era la de Pedro y pues nunca le voy a llegar a él bueno entonces vi que cayó un clavel en la duela de madera y ahora yo lo vi y dije ah este clavel para quién será yo creo que es para mí lo recogí lo besé y lo puse en una mesa y me fui para atrás y ya después este se acabó el show sí me fui a despedir de Pedro que tenía ahí toda una gente en la escalera firmando autógrafos ya me despedí de él y me salí entonces las 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 este invitaciones para él eran de todos de todos lados o sea había gente del pueblo que lo invitaba y había gente pudiente que lo invitaba sí me llama una vez a la casa y me dice oye Luis te invito a una fiesta que vamos a tener una reunión pero es un amigo muy rico fiesta bien apunte la dirección le agarre apunte la dirección era por el rumbo de Xochimilco sí y me dirigí hacia el lugar un sábado y di vueltas por todo Xochimilco nadie supo decirme yo traía la dirección pero nadie supo decirme ya me había yo cansado la verdad dije no ya me voy porque no encuentro el lugar sí y en eso de regreso iba yo este observando para todos lados a ver si vio y veo una pequeña anuncio una maderita que decía el nombre que me había dado Pedro y que seguro que es que me doy la vuelta y que me meta una pendiente hacia arriba como un cerro sí y había una pila de coches entonces dije seguro que es ya estación de mi carro y fui a tocar un saguán grandísimo y sale una señora le digo señora buenas tardes dice buenas tardes le digo le pido un favor me puede dice a quien busca le digo al señor Antonio Pedro me dice espérenme de parte de quien ah de parte del doctor Luis dígame por favor espérenme grandito sí se metió y al rato sale y me dice que pase gracias ya entré y casi en 300 metros yo creo que estaban unas palapas como en Acapulco así con como se llama con lo que le pon palma sí pero con vidrios polarizados quedaban hacia todo lo que es chiquito en una vista preciosa panorámica y él estaba sentado así con gloria y me dice es por el amigo le digo ¿cómo estás? bien ya le di la mano y me dice siéntese aquí este no me da pena porque pues yo acababa de llegar y ya tenía su lugar no, no me decía a ver una silla por favor ya y yo ya nos quitamos ahí todo ese día estaba el mariachi vargas de Tecalitlán cantando con él que bien llegó el dueño me lo presentó Juanito si no mal recuerdo su nombre no sé el apellido pero Juanito se llamaba el señor que era el dueño parece que es tablajero sí y él se dedicaba solo de lo de carnes y bueno pues el señor este de alguna manera lo estuvo atendiendo y y me acuerdo que llegaron los meseros y me dice ¿qué va a tomar? este y yo me quedé viendo así cuando ya he estado yo con Pedro nunca había tomado alcohol y dije bueno este te voy acá por favor y agarró y él no decía nada pero de todas maneras por respeto pues acabando el evento este me dijo que si iba a ir a a este a a tratar lo del lo del lo del asunto del dinero con el mariachi ¿no? con el dueño me dijo ahorita regreso Luis voy a ver si está bien total arreglo eso y ya nos íbamos esa bicha de noche y me dice ven tantito vamos a a la cocina lo acompañé y le dice a una señora que estaba en la cocina a una cocinera oiga señora regálame un tacate de tamalitos de tamalitos y le digo yo si como no y agarró y le dio el tacate le dio los tamales se los envolvió y se los dio y ya nos íbamos y de repente me dice oye Luis espérame ahorita también oiga señora denos a mi amigo también por favor ya me dio risa y le digo y otros para gloria si casi casi porque ellas estaban esperándonos en el coche entonces ya agarré y si me lo digo si ah no si me echamos a correr ya pero bueno esto lo comento porque si lo si lo traducimos a estamos haciendo una comparación Pedro Infante tendría a hacer esas cosas en su vida personal y a mi me pareció por eso prudente platicarlo porque si pareciera que subiera una película que se preocupaba por usted que también lo se llevara no era egoísta no era nada más que él no y se dirigía siempre con mucho respeto con mucha atención a la servidumbre a los cocineros a los este el bar a las muchachas que hacen el aseo o sea toda esa gente él siempre la dirigía mucho y otra anécdota que me acuerdo ahorita es que cuando estábamos en en casa comiendo había una señorita que nos ayudaba y ella estaba en la barra y de repente estábamos platicando en la sala como cinco personas y él se le quedó viendo entre ella estaba Gloria le dicen señorita y ella estaba así pues tenía como 17 años estaba joven pensativo así de repente mande usted usted señorita si usted venga para acá y ya sí dígame dice este qué canción quiere que le cante y me sorprendió a mí porque dije pues este la verdad que que también es otra otra costumbre que él tenía sí y le dijo ya no pues como era muy joven no sabía entonces yo le soplé le dije sabes que dice esta canción y ya se la dijo entonces la cantó sí eso fue cuando él estaba recuperándose de una operación que le hicieron del corazón porque no sé si se está enterado que lo habían operado de corazón sí sí nos comentó sí el operado de corazón ahí en el hospital de ¿qué año sería esa operación? Ignacio Chávez ¿vale? ¿en qué año sería esa operación? más o menos híjole no tengo idea pero posiblemente del 95 al 98 más o menos por bueno si no está bien nada más para darnos una idea en qué tiempo fue esa operación sí más o menos sí yo me dirigí cuando acabé de trabajar de aquí al hospital cuando lo operaron sí y llegué y curiosamente estaban hablándole por el interfón de trabajo social sí a un familiar del señor Antonio Octavio y yo escuché y me fui y le dije señorita este usted que es de él me dice no soy su amigo necesitamos un familiar que firme dice porque lo están operando y está desangrando mucho hay que transfundirle sangre y que necesitan firmar alguien que sea responsable y que sea su familiar directo y en ese momento pues yo pensé en Gloria sí le hablé y este y le avisé que había que tenía ese problema entonces Gloria se me dijo que que había pasado porque ella pensó algo malo sí le digo mire no ha pasado nada pero sí necesito que venga por favor urgentemente porque me avisaron que que lo están están en quirófano y lo están operando y necesitan nuestra sumida de sangre me acuerdo que era una enfermera delgadita muy alta espirada así como militar se vinaba así muy derechita llegó Gloria y me dice que pasó no no le digo no tranquila no pasó nada vamos al piso octavo le digo oye lo están operando y ahí está la señorita que me pidió que fueron vamos para que sí ya llegamos y la señorita estaba hasta allá y le llamé y le digo señorita y ya vino le digo usted aquí está su familiar para que firme me dijo no no es necesario dice el señor está fuerte y aguantó la operación qué bien y bueno yo me quedé así dije bueno con una parte qué bueno sí pero nos bajamos estaba Lucy estaba Gloria y estaba yo ahí nos esperamos un rato y después nos dijeron qué bueno que pues iba a convalecer y que lo iban a dar de alta unos días posteriormente sí de las este anécdotas que digo han sido a lo mejor se me escapa alguna pero pero después de que lo operaron él fue a recuperarse a la casa de un doctor creo que de un anestesiólogo ahí en Tlalpan sí le pedí yo que me diera la dirección para visitarlo él estaba en recuperación le habían hecho una cirugía de corazón y fui lo visité estaba en una especie de departamento que tenía una ventana muy bonita hacia un jardín sí y él estaba pues sentado pero caminando despacio entonces en eso llegué yo y me me tomó del brazo y me dijo este ¿me puedo apoyar a usted? sí apóyate no hay problema nos fuimos caminando él quería ir a la ventana para ver el panorama se quedó ahí viendo este unos árboles frutales que habían ahí y como eran esos tiempos de abril o mayo yo recuerdo yo no traía coche entonces le digo oye amigo yo creo que me voy porque parece que va a llover y me dijo sí el cielo se está nublando amigo como en aquellas curvas y la verdad que me quedé así sorprendido porque dije bueno ¿de qué se acuerda? sí y bueno ya lo dije pues no dije nada pero sí entendí lo que me había dicho se regresó conmigo se sentó otra vez y en eso llegó Gloria le dijo oye espere te pelaste ¿verdad? ¿por qué? pues que aquí todo te mordiste a ver dice ah sí es cierto bueno algo que decían que también hacía que se pelaba solo sí y a la gente que llegaba que les cortaba el pelo pero bueno otra otra vivencia que tuve yo que se van acumulando para que se vea que bueno yo lo que lo que viví lo que cuento sí está muy bien entonces este pues se fueron se fueron este agregando una tras otra todas las las oportunidades que tuve de vivir con él y yo puedo decir que era una gente con mucha energía porque cuando estábamos en algún lugar pues obviamente la gente volteaba a mirarlo a él íbamos en la calle y lo saludaban pero aunque a mí no me saludaban bien que bueno lógicamente él tiene esa atracción ese ángel ¿no? porque tenía un ángel el señor que bien y este y bueno él como les vuelvo a reiterar era una persona pues muy gente muy noble yo lo vi siempre alegre o sea difícilmente lo vi enojado si nunca lo vi llorar o triste no jamás jamás en los shows no lo veía distraído lo que me llamaba la atención es que siempre estaba él al pendiente volteando para muchos lados pero llorar o con tristeza que él lo manifestara no lo logré ver de esa manera ni me hubiera gustado verlo porque yo me acostumbré a verlo siempre de buenas y a estar conviviendo con él con risas él siempre era bromista de alguna cosa sacaba algún este chiste en fin si si muchas ocurrencias ajá no estaba si entonces este era difícil que uno se aburriera estando con él no que bien del año 94 hasta que año lo llegó a a ver o a convivir con él eh del 94 como el dos mil cuatro o cinco más o menos muy bien hace el tiempo cuando él empezó ya este tenía salidas esporádicas a a Aguascalientes y regresaba se iba y regresaba y luego alternaba los eventos aquí si pero hubo un momento en que definitivamente se retiró a Aguascalientes a vivir con Gloria si y yo me enteré y entonces este pues ya no ya no hubo oportunidad de a Chihuahua yo creo no porque vivía en Delicias Chihuahua al final con Gloria ah perdón si estoy con Delicias Chihuahua si fue Delicias si si porque yo le pedí a la señora Lucy su teléfono y me lo digo me lo digo para hablarle a Delicias que no fue la última ocasión donde vivía y todavía me conocimos cuando le hablé en una ocasión que sería en el dos mil diez yo creo once si por ahí así le llamé de aquí allá hasta a Delicias y me dijo que este me dijo a lo mejor ya no lo conoce doctor pues vamos a hacer el intento a ver si me si me contesta y me lo pasó y si si se acordó de mi no que bueno en que año sería esa vez que le habló le digo es mas o menos como del dos mil cinco al dos mil siete ya que le habló mas o menos y como se enteró de la muerte de él bueno yo me enteré de su muerte porque entré una vez al internet y vi que este que había fallecido Antonio Pedro entonces dije pues no 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 lo supe con oportunidad o sea lo supe después lo cual pues obviamente lamenté mucho porque pues era un gran hombre un gran personaje y este y bueno a todo a todo nos llega a nuestro tiempo pero de esa manera fue la que me pude enterar porque él como se alejó de aquí ya no teníamos posibilidades de contactarlos tan fácil como lo estuvieron en varios lugares de por aquí que él se presentaba a cantar si en los shows vio algo notable no le tocó ver algún artista o algo raro o gente llorando o cosas así en algunos shows vía gente sobre todo gente adulta señoras ya grandes si que por ejemplo cuando cantaba mi cariñito este lloraban con él las señoras él las abrazaba y ellos lloraban ahí se veían el video que tomaban también llegué a ver algunos personajes de Televisa que llegaron a ir a algún evento al rincón del paraíso que está ahí en Tacuba si ¿a quiénes vio ahí llegar a Televisa? de los que me acuerdas el único que se le acercó y que estuve platicando un poco con él fue José Carlos o como se llama lo que es comediante si no no recuerdo cuál no recuerdo no exactamente pero él es el que se vi que se le acercó y platicó y los demás estaban en otra mesa con él pero no los identifico yo la verdad casi era como artista de telenovelas que se yo pero este si es comediante entonces platicó con él muy bien oiga cuando del Mariachi Vargas si le tocó ver que cantó con el Mariachi Vargas Pedro si de hecho recuerdo bien que el Mariachi Vargas traía un traje verde si y en ese tiempo él me dijo a mí amigo quizá hoy no haya tiempo de cantar dice porque ya el tiempo yo llegué tarde si y me había dicho que no podía yo cantar le digo no no hay problema le digo usted canta y y yo no hay problema si o sea pero me lo me dijo si entonces yo incluso traía su su termo de té porque él tomaba té si yo luego me decía así con señas y ya le llevaba yo el termo se le daba un trago y se iba cantando ok pero era el Vargas de Tecalitlán el Mariachi que estaba si si en lo original el mero bueno y era una casa obviamente como le comento de mucho dinero porque el señor tenía a la hora de la entrada yo la la mera entrada tenía una piscina si tenía un tiburón en la piscina nada más de entrada vivo vivo hablando de un tiburón en la piscina con otros pescados ¿cuántos se metieron a nadar? no pues es que dijeron que al final ya que se le pasaron las copas decían a ver quién caía no está bien oiga y este como cuántas canciones cantó con el Mariachi Vargas pues yo que me acuerde él cantó como 10 más o menos ¿y los del Mariachi cómo se veían con él? ¿interactuaban? ¿o como que se dieron cuenta que si era Pedro? ¿o cómo notó usted al Mariachi con él? lógicamente que que las generaciones van cambiando el Mariachi Vargas como todos los elementos que él los Mariachi con los que él cantó ya no son los mismos o sea ya son hijos, nietos o que se llevan a lo mejor agregados de otro tipo de personas pero que conforman al Mariachi en este momento y que ya no va a ser en los mundiales si porque yo creo que bueno llego yo a pensar como admirador que el dueño de la casa contratar al Mariachi Vargas les pudo haber comentado van a cantar con Pedro Infante yo pienso que le han de haber hecho la observación al Mariachi y el Mariachi y el Mariachi pudieron haber notado y también los que están en el medio artístico y muchos sabían que Pedro estaba vivo posiblemente ellos ya iban con esa idea de que si era él pues yo desconocía él cuando me hizo la invitación yo desconocía cómo iba a ser el evento cuando llegué y luego que estaba el señor este me lo presentó y vi que efectivamente había mucho dinero yo dije bueno pero cuando me encontré al Mariachi Vargas dije caray es una coincidencia pero lo vuelvo a repetir yo los vi y la mayoría jóvenes estaban haciendo su trabajo tocaban bien y obviamente la voz de Pedro pues se lucía mucho si y luego con buen Mariachi que se habían seguido entonces yo creo que por tradición a lo mejor pues ellos como usted lo acaba de mencionar tenían ya la predisposición que iban a cantar con el señor si o tal vez no por eso le preguntaba a usted cómo hubiera el Mariachi si se veía muy alegre muy dinámicos pues si los oí que se desenvolvieron bien le tocaban las canciones de buena manera que él siempre batalló también con eso porque si 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 bueno ahora ahora nos pasamos a la otra situación en después me habla después de esa ocasión me habló dos meses yo creo después y me dijo amigo ahora lo voy a invitar con los pobres si claro y entonces ya no me dio dirección sino me dijo pase por mí por favor vivían ahí en la portales en un departamento que vivía en Gloria si yo ya no recuerdo donde pero pasé por ellos y ahí estaban y nos fuimos entonces este en paz casi vivía mi padre y le dije a mi papá este acompáñame no este voy a ir con con el señor este Antonio Pedro me dijo si y yo no me acuerdo por donde me metieron pero me acuerdo que entré lo único que me acuerdo es ahorita de de este una zona del centro que está por Nonoalco por ahí por Tatelorco si me fueron guiando y no recuerdo la verdad más hay unos una oficina de teléfonos de México muy famosa que se llama ¿cómo se llama esa zona? bueno me fueron metiendo entre calles doctor cuando yo me di cuenta ya estaba en una colonia así como popular si y lo curioso es que era una fondita muy pequeña más pequeña que una casa si y el nombre de esa fuera mi preferida que era una canción de él si de sus canciones adentro estaban dos señoras de acuerdo las señoras gorditas haciendo de comer y llegamos bueno parecía una película si era una mesa sencilla de madera con sillas también un zapatero que con el señor Estrada un gordito que a veces siempre iba a suceder entonces de él Alcántara 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 que me dijo ese día yo soy zapatero de él ah muy bien entonces él lo proveía de calzado si señor Alcántara inocente Alcántara si si muy bien en donde tenía su negocio él si recuerda no nunca me dijo no le pregunté no tengo chance porque nos han dicho que por la lagunilla pero si pensé que podía usted recordar o que le hubiera tocado ir a su negocio no nunca me dijo nada más este me dijo oiga yo soy el zapatero oficial de Pedro ah que bueno señor mucho gusto ya nos juntamos en la mesa se sentó Pedro este mi padre para descanse Gloria y yo y Pedro estaba así este frotándose las manos y llegaban las tortillas hechas a mano y una cazuela de frijoles y empezaba él dice señora un guacamolito un guacamolito por favor ahí va se va ya el guacamol y no pues era la tortilla el guacamole los frijoles y parecía que estaban las películas como cuando comían y pues yo digo estando comiendo pues también me di cuenta que que se sentía tan a gusto como con los ricos o sea porque él estaba en su ambiente si usted sabe que que a él le gustaba mucho ese ambiente el ambiente de la gente del pueblo si siempre siempre yo lo noté que él estaba muy contento y pues ya como todo terminamos de comer empezó a ser tarde y este y él les dijo oye pues muchas gracias por todo la comida y todo no si no no canto ahí no se no nada más fue la comida nada más fue la comida que hicieron pero se notaba la diferencia allá donde fuimos pues cubiertos whisky coñac lo mejor carnes selectas en fin y acá pues frijolitos guacamole y no me acuerdo si hay algún guisadito por ahí pero pero bueno él se sentía feliz a gusto se le veía todo su 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 fisonomía como él estaba alegre contento disfrutando la comida que bien pues ahí se terminó el evento y este y nos nos dirigimos otra vez a que yo también no volví a agarrar la onda pues ya anoche salí de ahí pero no sé exactamente el lugar donde está pero se me hizo muy muy extraño muy coincidente el ambiente opuesto de la riqueza el contraste con la pobreza un contraste muy grande si y bueno yo creo que los 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 este que la gente que ve los videos y que de alguna manera pues se ha interesado su vida de de Pedro Infante de Antonio Pedro o de quien se llame un artista en especial se han de dar cuenta que que todos tenemos anécdotas distintos si pero que todos van enfocados a tratar de de alguna manera de evidenciar que 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 el señor muchas gentes este niegan que era Pedro Infante usted dio la revista que le mostré ahorita que es lo que dice si esa revista tiene años si y dice que que a la mamá de a la doña Cuquita Infante cuando murió le fueron a decir que no se preocupara que él estaba vivo que fuera por Yucatán y que lo iba por donde fue el avión y que lo iba a encontrar por ahí que yo en mi vida jamás escuché eso bueno para acabar pronto yo pensé que él estaba muerto si y luego otra carta que dicen que también otro amigo le fue a decir lo mismo a la señora que le dijo no se preocupen cuando arregle sus libros de falda se le va a ayudar pero yo nunca lo supe de joven de hecho yo fui al panteo en Jardín volvemos a lo mismo yo fui al panteo en Jardín varias veces pensando en que él había muerto y bueno ya retomando un poco lo de Antonio Pedro pues hasta cierto punto le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de haber conocido a ese señor porque nunca me imaginé haberlo conocido si el día que que se presentó en el club de leones de Cuauhtitlán ahí es donde lo tuve la suerte de conocerlo y de ahí en adelante como yo era un este una persona que siempre pues fue un ídolo para mí lo admiraba traté de conocerlo y cuando fue a ese primer show cuando salió a cantar ¿qué pensó cuando empezó a oír las primeras canciones y verlo? pues me descontrolé porque la verdad yo hasta ese día tenía casi la convicción de que había muerto según como nos habían dicho pero cuando lo oí cantar vi la estatura vi la posibilidad de edad vi los gritos que daba porque todavía daba el grito y se había retumbado en las en las este las fibras sensitivas de cada persona a mí en lo particular me pareció este muy semejante todo a su su comportamiento ¿si se convenció de ese primer show o le llevó tiempo? no bueno este obviamente tuve que dejar pasar un tiempo porque pues un día para otro y a mí me si si con muchas es muy difícil ¿no? pero es increíble ¿verdad? si imaginar que de repente si exacto si yo le vuelvo a repetir yo tenía pensado que él que no vivía si pero con el tiempo que lo fui conociendo y con este tipo de lecturas que he tenido en mis manos que que dicen lo que lo que supuestamente muchos no han no se han enterado y gentes que también lo conocieron a él a Pedro Infante pues pues me doy cuenta que que cuando dijeron que Pedro Infante no había muerto en el accidente ¿quién más podría ocupar el lugar de ese señor que no tuviera las características que tuvo Antonio Pedro? si porque alguien que tenga la voz la voz hablada si la voz cantada los ademanes que se sepa todas las canciones que tenga la estatura que tenga el carisma que tenga el ángel que tenía ese señor pues yo ni siquiera podría contarlos con los dedos en la mano yo creo que no hay no hay porque cuando hubo el festival de Pedro Infante que hicieron que hicieron un curso cuando estaba Pelayo creo fueron mucha gente muchos muchos imitadores pero eso eran imitadores si eran muy evidentes que eran imitadores y yo le vuelvo a repetir yo conocí eso tampoco yo lo vi eso yo lo conocí después hace poco tiempo cuando pique y vuelve a caras pues esto si es este es algo interesante porque pues el que el único que no que no tenía esa posibilidad de presentarse tan abiertamente era él y él era el que era porque cualquier gente podrá tratar de imitar a otra persona quizá yo no entiendo que la pueda imitar nada más imitar pero nunca le va a llegar a su capacidad que tenía esa persona para cantar si nunca le va a igualar en su físico totalmente no se va a parecer luego lo nota uno que es más chatito más narizono más alto la diferencia de otros ojos y Pedro pues tenía todo claro o al revés que sea muy parecido pero que no tenga voz que no cante nada si son las dos opciones que yo le veo ahora yo en el internet he visto por ejemplo que unos peritos en grafología de España vinieron a hacer un estudio de su letra si fue una amiga la doctora Belente Rosa allá a España y llegó las firmas de Antonio Pedro y otros de Pedro Infante y allá le hicieron si llevó varios documentos fieles y entonces ellos dictaminaron un peritaje que efectivamente el señor correspondía a la misma letra era de la misma mano hecha de la misma mano la letra entonces yo viendo todas las evidencias bueno pues me pongo a pensar que tuve una gran suerte en haberlo conocido porque el haberme dado también la oportunidad de cantar con él no cualquiera imagínese no entonces alternar ahí con Pedrito pues gracias a Dios que a mí siempre me ha gustado la música evidentemente yo estaba bien estado en otros grupos musicales pero pero cuando se me dio la oportunidad de estar con él pues estuve con él yo fui cantante de la zona de la Villa del Mar también Viña del Mar muy bien este entonces pues los géneros cuando uno tiene la voz se puede puede alternarlos pero yo sigo conservando mi mi preferencia por la música mexicana y mi admiración por este por este gran hombre como Javier Solís que para mí también fue otro gran charro mexicano y que por suerte pues también me tocó no lo conocí pero era de mi rumbo Tacovaya entonces pues es algo que me enorgullece de ser mexicano y que este gran hombre pues nos siempre se dedicó a su pueblo a pesar de todo él siempre estuvo por el pueblo de México oiga nunca le platicó él alguna cosa de su vida pasada o algo que oyera usted de que era Pedro Infante quien le tuviera la confianza de decir algún anécdota alguna cosa que le saliera no la verdad él era muy muy este hermético en ese aspecto yo siempre lo respeté porque me tenía mucha confianza muy bien nada más una entrevista que dice que le hizo porque tiene un audio que nos va a compartir verdad si si en alguna ocasión cuando pasó el tiempo pues este estábamos reunidos y y se me ocurrió pues grabar unas palabras de él si y este con gusto pues lo vamos a a compartir para que el público escuche lo que este gran hombre nos dejó en algunas partes quizá no era muy explícito él era muy tenía mucho ser filosófico hacer este quizá como hacía Cristo que decía algunas palabras y ya se entendía el que las entendía no era franco así decir a Biblia si sabe que no pero él escondía teníamos inteligencia para esconder las palabras para saber que las entendían parábolas quizá para compararse con Cristo una parábola que él hablaba pues sí o su modo de ser y alguna gente la entendía una no si claro pero yo por supuesto que que pues ya entendía algunas cosas que él me dijo pero obviamente como usted lo dice lo bueno hubiera sido abierto que me dice que yo fui Pedro si pero no ni yo lo intenté si no está bien ni él me lo dijo si no no sabíamos que él no quería era muy delicado para él recordar si efectivamente yo me di cuenta de que había algún problema por ahí pero este no 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 algo así está muy bien y obviamente para no perder este la amistad que tenía yo también pues yo conservé la misma respetada respetándolo siempre y este y tratándolo como se merecía porque era un gran señor entonces pues simplemente lo que él pudiera hablar o decir si confiar hay que salir hubo varios varios eventos en que me invitaron con varias gentes y él personas de colonias por aquí una colonia que se llama Scali del Valle una vez me hablaron en la tarde y me dijeron oiga puede venir aquí Scali del Valle en tal calle no sé que va a estar Antonio Pedro aquí nos vamos a reunir unas personas bueno y había como a lo mejor cuatro hombres éramos y como diez mujeres y las que más preguntaba eran la mujer porque cuando llegué yo pues me senté y estuvimos y como me senté junto a él que siempre me decían que me sentara junto a él una señora le preguntó oiga señor dice y esta herida que se hizo aquí donde se la hizo y se le quedó viendo y dice ah dice pues esa esa herida me la hice en un golpe que tuve y ahora dice ah y tengo otra por acá dice que una vez me caí en caballo haciendo una una escena dice y me pegué en la cabeza mira tú Luis tócame acá atrás pero nadie nadie permitió que le tocara o sea a mí me pidió la mano lo toqué y si se sentía como un como un huesito que estaba prominente y entonces yo no nunca en mi vida lo había tocado porque siempre estaban pero en ese momento que estábamos en la plática la gente le hacía preguntas y él pues este les contestaba y como era poca gente pues él se vio muy abierto con más confianza con más confianza entonces este me acuerdo que me pidió la mano le toqué y si sentía algo así y la gente le decía preguntas muy atrevidas ahí porque pues si le decían este ¿se acuerdan cuántas películas hizo? pero luego él a veces dependiendo de qué persona fuera volteaba lo veía y le decían pues varias o sea realmente algo que yo hubiera escuchado así 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 tajante de él que él era él fue mucho vuelvo a repetir muy cerrado muy hermético él tenía sus razones pero en realidad nunca este nunca dijo algo que lo comprometiera sí sí fue muy porque él era su su idea era su mentalidad y su manera de pensar era esa y era muy respetable porque yo creo que en la vida todos podemos tener alguna situación de lo que lo que nos llega a pasar en la vida y tenemos que ser discretos sí andar con mucho cuidado para no sobre todo que era un personaje del mundo artístico y que y que bueno si a veces el mismo mundo artístico no lo quiso aceptar yo solamente doy mi punto de vista sí yo no puedo decir este ni poner de más ni poner de menos nada más lo que vivió lo que viví con él coincide en muchas cosas con el con el ídolo del pueblo yo creo que solo me gustaría que alguien que pudiera rebatir y decir bueno ok yo conozco dos personas iguales tienen la misma edad cantan igual tienen la misma estatura los estudios que se le han hecho antropomológicos antropométricos han salido que coinciden la cuestión del tipo de grafología que también es una una ciencia que estudia la personalidad por medio de la escritura coinciden pues yo no soy el que digo yo solamente pongo de mi parte lo que viví con él sí sí gracias y las personas que también he visto en el youtube que comparten todos sus este que quizás fueron más cercanos a él como el señor este aquí hizo la película de Pepel Toro con él que hablaba mucho con él Pedro de Marcos él cuenta muchas cosas de él y le hablaba mucho al señor sí porque había esa amistad con Antonio Pedro yo digo bueno si yo no tengo una amistad si no soy conocido no fui conocido y antes de que me escape algo por último que no sé si salga a tiempo claro que sí lo que me llama la atención mucho y le ha de llamar la atención mucho a la gente es que cuando el canal 3 entrevistó a Antonio Pedro yo me acuerdo que ese día iba a trabajar muy temprano y me habló Lucy la señora Lucy Durantes me dijo doctor ponga su canal su sintonice su televisión canal 13 porque van a entrevistar ahorita Antonio Pedro y rápido fui y la sintonicé y ya estaba la entrevista estaban Pedro Latapí y Rosa María de Castro no me olvidan sí y Antonio y Pedro y empecé a ver con detalle todo como como le decía a Rosa María de Castro señor quítese los lentes por favor no 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 oiga señor este cuéntale más de su vida este no ya les conté bueno vamos anuncios y seguimos platicando volví a regresar otra vez a estar en vivo y recuerdo que Antonio Pedro decía a ver esa cámara quítenla ahí está mal no háganla más por acá por favor no ahí está mal quítenla quién se atreve a mandar a un público en el cielo de cine si no ha estado en esas tablas sí claro que sí él le exigía que le subieran el volumen con esa seguridad una persona desconocida que le hacen el favor de ponerle a la tele cómo va a llegar a dar órdenes o hacer lo que por qué no le dijeron Rosa María de Castro o este la tapí por qué le dijeron señor sabe qué pues ábrase pues sí o eso igual nunca le hicieron nada sí y él les dijo a ver señor este nos sueltan en el corto en el que salimos de la calle usted me dijo que ve hecho cuántas películas varias no señor usted no dijo cuántas habéis hecho yo dije que varias y no los sacaban de ahí sí y luego me acuerdo que la tapí le dijo es que usted más este más misterioso que el acertijo de Batman dice por qué pues que no contesta nada no dice la pregunta está en el aire estoy contestando sí estoy contestando dice no pero si no ha contestado nada bueno la pregunta está en el aire sí y yo creo que a mí desde que vi ese ese programa como que me me inquietó mucho porque la gente que sabemos que que de alguna manera él tuvo conflictos esa fue una de las formas que él se dio a conocer que él era un personaje porque yo no me atrevo a pensar que cualquier gente se para un escenario y pueda saber cómo se maneja sí y sobre todo que nadie 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 ni los entrevistadores sí llamaron la atención él no claro que no ellos estaban contentos contentos con él ellos sabían que era Pedrito ¿me imagino? sí no es muy obvio muy claro como Rosa María de Castro le pide una canción para su hijo el piojo y la pulga y ellos están muy emocionados pero sí entonces yo ante estas evidencias bueno pues simplemente le vuelvo a repetir lo que yo comparto es lo que yo viví sí muy bien y lo que yo pienso porque era un gran hombre era una gran persona y y bueno ¿por qué no nombrar también a a Gloria que fue su pareja de los últimos años y que ella compartió mucho muchas cosas con él y que también a ella le envío un saludo muy afectuoso por este medio ya que ella también se reportó muy buena gente conmigo y sigue siendo una gran persona entonces también ella tuvo la suerte de tener a este hombre durante muchos años y y no digo como decía Calderón haya sido como haya sido si no digo haya sido como haya sido pues ya el tiempo pasó y ya se acustició la vida nos tenemos que ir todos sí pero pues la edad fue la que lo de alguna manera gracias a Dios que fue lo que lo venció pero él siguió siempre sí disfrutó muchos años de vida vivo disfrutó de ver cómo lo quiere la gente cómo sí se dio cuenta el pueblo de mí cómo se desbordaba sí y ahora nunca va a ser olvidado él vio eso nunca usted va a tener para el día que quiera y el mismo día están cantando las de Pedro las de Javier de Corri Negrete en fin pero Pedro Infante no nunca va a nacer alguien como él no nunca pero bueno una persona totalmente única sí así es en el mundo sí pues bueno pues le agradecemos muchísimo no al contrario gracias por su tiempo y agradecemos también sus atenciones y que algo sirva para la la gente de nuestro México que siempre está al pendiente de cosas nuevas sí y que bueno siempre yo sé que hay gente que también lo conoce que sabe muchas cosas de él pero ojalá que también nos compartan sí que se animen a contarnos y a compartir nuevas historias porque yo tengo la convicción de que hay muchísima gente que que son del medio de donde él existió y que saben muchas cosas pues sí esperemos ojalá pero esperemos que poco a poco se vaya dando a conocer que efectivamente nuestro amigo lo que mucha gente tiene duda se pueda comprobar muy bien pues muchas gracias y ahora le vamos a pedir si nos puede compartir sus fotos mostrar y contar de las fotos que tiene usted con Pedrito claro ¿estamos por estas o...? la que usted guste de ella es igual la que usted va a ver todas si esta... bueno como vemos aquí esta es una foto en donde estamos en uno de tantos eventos sí donde se presentó y este y pues siempre rodeado de gente es ahí y felicitándolo sí agradeciéndole su presencia en el evento esto es en un camerino antes de un evento que tuvo en el Rincón del Paraíso aquí en Tacuba muy bien me acerqué a él para que me firmara un un autógrafo de un este póster sí que por ahí conservo muy bien y aquí esta es en otra presentación también como vemos de las tantas que que hice que pudimos que pudimos acompañarlo y estar con él este muy bien en su en su receso ok y en esta y esta foto pertenece a cuando lo empecé a conocer que me dijo que me daba la oportunidad de cantar con él estamos en un una feria que se hacía aquí en Coquitlán Iscali y este y bueno fue antes de entrar a cantar a la actuación sí cantar a él y yo me cambiaba de evidencia de que usted si convivió con él si lo conoció claro a ver si nos muestras las otras por favor pues esta puedo decir que es la primera foto que me tomé con él cuando lo conocí sí que por cierto salí con los ojos cerrados ¿dónde cantaron ahí o dónde fue no? no, él cantó él cantó aquí en el fue la primera que lo fue a ver la primera es que lo conocí en el club de leones de aquí de Coquitlán de Romero Rubio sí muy bien por favor este es otro evento que hubo en otro salón sí en donde casi siempre yo lo lo visitaba o estaba con él en el camerino cuando no cantaba con él pues así me dirigía a la oficina sí, a verlo saludarlo claro allí estamos en un restaurante que se llama se llamaba Los Sánchez que está en la carretera México-Querétaro mi amigo era el dueño y una vez me pidió que lo llevara y él pues accedió a ir a comer y nos tomamos esa foto muy bien aquí estamos en un evento en el Grano de Oro que es aquí estaba aquí en la avenida doctor Gustavo Vaz y ahí se presentó la cantar y estamos ahí con unos amigos médicos que también les interesó mucho ir a verlo ir a verlo en esta foto pareciera ser que es una repetición del del Rincón del Paraíso donde también estamos este no recuerdo que lo estoy diciendo pero creo que ya tenía que salir a cantar se estaba dando autógrafos ahí sí pero él se debía a su pueblo y siempre estaba atento atento a darle al pueblo lo que necesitaba lo que quería ok esta es de la misma de la misma lugar del restaurante le decía sí y él tuvo ahí este cantó la señora la mamá del dueño le pidió que a ver si le cantaba la tertulia y le cantó la tertulia muy bien esta es de las primeras fotos donde está ahí con el señor Miguel sí que fue el quien amablemente siempre me contactó con él y pues estamos en el club de leones ahí todavía no lo conocí yo cuando lo empecé a ver actuar y todo usted llevaba la cámara para tomarle fotos o las compró del fotógrafo que había veces allá este la llevaba cámara muy bien llevaba cámara sí aquí estamos en Scali sí en una parte del río que está del otro lado de una colonia y él lo llevamos a caminar un rato ahí se ve Lucía Durantes y Gloria que están pues en un día soleado que estábamos paseando por tomar un poco de aire fresco y él andaba contento muy bien aquí estamos de regreso ya hacia hacia la casa donde vivía Antonio Pedro en Tlalpan en una en un auto y pues ahí tomaron la foto ya no recuerdo ahí no tomó pero el vehículo aquí tenemos a Antonio Pedro dando autógrafos ahí se ve la foto y este otra de las cosas que a mí me llamaba la atención porque decía bueno pues él se atrevió a dar la foto en su misma foto el autógrafo perdón esta pertenece a otra otra reunión de ahí del restaurante que se llama Tropicoso aquí estoy con Lucía Durantes que que sabemos que que fue su ángel porque ella fue la que lo si lo cuidó también le dio mucho tiempo le dio abrigo le dio casa bueno esta es una foto del rincón del paraíso que era un lugar donde se presentó él donde dice que está el rincón del paraíso por aquí cerca o donde está en Tacuba en en la avenida Tacuba y no me acuerdo la otra avenida pero está en la mera esquina muy bien por donde estaba el cine Cosmos enfrente sí aquí está son unos dueños de una de un restaurante que vendían barbacoa que venden barbacoa el señor ya murió también se llamaba Pedro un paso descanse sí y me pidieron que lo llevara para que lo conocieran y le ofrecieron de comer igual y ahí y asistimos a la sí a la casa a la casa con él ok bueno parece que que sí tengo algunas fotos con él sí bastante es lo bueno es otra de que buenos recuerdos pues sí evidencia que usted si convivió con él si lo conoce y puede dar un testimonio a favor o como las leo las personas que lo niegan no hay ninguno que haya convivido con él que pueda decir no era por algo ni lo conocieron ni nada más se atreven con mucha ignorancia a negarlo sin investigar sin tener testigos que hayan convivido con él si yo que conviví con él a veces me me hubiera gustado tener más este pues conocerlo mal ¿no? sí o sea saber más cosas pero volvemos a lo mismo yo creo que si fue o no fue para mí fue el hombre que alegró mi vida de ese tiempo para acá ok es unos amigos que estamos los llevé a un evento donde querían escucharlo sí y estamos ahí este amigo también canta canta muy bonito nada más que ahorita tuvo un problema una enfermedad el señor ya falleció pero pues siempre yo curaba sí estar con con gente que lo que lo admiraba porque pues iban con con ganas con deseos con alegría no sé si recuerda hace rato que le conté que una señora que trabajaba en la clínica del seguro donde yo trabajaba sí fue cuando está el teléfono pues esta señora sí que lloró cuando cuando vio que oyó la voz de él y no me soltaba el teléfono no me lo soltaba hasta que se le hizo conocerlo y mire la cara que tiene de alegría de alegría sí hay otra que donde tengo que está más alegre está junto a él le dio un beso creo pero no ahorita no lo encuentro la situación es esa de que se le tenía mucho mucho afecto sí mucha gente sí lo reconocía inmediatamente ese es otro que estamos en en un rodeo ahí un pequeño sí y este y pues bueno creo que sí son ah perdón creo que se viene por aquí esta es la una de las que conservo con mucho amor porque pues estamos en un evento donde habíamos cantado y y pues yo siempre le agradecí eternamente por haberme dado esa oportunidad siendo un gran señor una gran persona un gran hombre un gran padre un gran hijo todo tenía el señor sí un carisma tremendo y quién soy yo para que me haya dado la oportunidad de estar con él no lo sé pero qué bueno qué suerte pero gracias a Dios y qué suerte la mía como dice la canción eso no bastante suerte cuántos hubieras querido saber que él vivía y mucha gente que ni siquiera una vez lo vio sí entonces usted tuvo la dicha de tuve el privilegio de convivir con él exactamente muchas veces y es lo bueno es un bonito testimonio un bonito recuerdo le tocó convivir con el número uno de México sí pues gracias a Dios que me dio esa oportunidad no tengo dinero pero tengo suerte sí eso es lo más valioso es lo más importante en la vida bueno como se usa su destino sí tuve la la suerte también de vocalizar donde vocalizó Javier Solís por lo tanto cuando yo lo conocí a él pues ya tenía yo algunos conocimientos de canto sí entonces eso fue lo que me ayudó pero sí pero el señor tenía mucha capacidad de escuchar y por eso me dio la oportunidad de cantar con él porque pues yo creo que ya me tocaba no pues qué afortunada y qué buena fortuna y gracias por compartirnos todo esto que nos gracias a usted por venir de salietas y este y creo que todos tenemos la gente que nos a veces nos comunicamos tenemos esa esa mentalidad de siempre tratar de recordarlo bonito el señor que fue un gran hombre recordarlo con mucho afecto con mucho cariño que yo también le tuve y este y pues bueno se fue pero dejó muchos recuerdos en su voz sí para toda la vida siempre las nuevas generaciones lo siguen oyendo sí indudablemente va uno al Tenampa y le vuelvo a repetir ahí ve uno generaciones nuevas mujeres y hombres cantando canciones de va a ser de alguna fiesta de 15 años de casamiento y no indudablemente tiene una canción de él entonces es una persona que se inmortalizó sí desde desde mucho desde siempre porque desde que él empezó a cantar aquí en todas partes del mundo es reconocido sí ahora con el internet ya es más conocido mundialmente tiene más admiradores y pues gente que está siguiendo ahora su caso de su desaparición y esperemos que muy pronto las autoridades comprendan que no se pueden hacer las tontas ignorar tan grande artista lo que se le hizo no ser cómplices de lo que le hicieron entonces es por obligación de las autoridades y los medios de comunicación que se le reconozca justamente que él vivió 95 años y pues esperemos a ver el tiempo Dios dirá Dios nos ayudará a que se haga justicia en Alemania cuando ganó el roso de Berlín ya no lo pudo recoger se le quedó a Ismael Rodríguez sí pero sin embargo en el país tan lejano del otro mundo cuando llegue era un mexicano inmediatamente dice mexicano y lo asocian con Hugo Sánchez o lo asocian con Pedro Infante sí así es sí en varias partes aquí en Centroamérica entonces este para mí el señor pues fue un gran hombre no sé este vuelvo a reiterar la suerte que tuve de conocerlo de compartir algunas cosas con él sí pero pues ya acabo de compartir con ustedes lo que lo que tengo de por decir de recuerdos sí y si gusta pues nos vamos a escuchar la grabación que le hiciera correcto pues muy bien vamos me despido ahorita aquí para compartir la grabación muchas gracias bien agregando una anécdota más a la entrevista anterior me acuerdo que una ocasión estaba con Antonio Pedro y le pregunté oye amigo tú que has conocido tantas mujeres cuál ha sido lo que te ha gustado más o alguna de la que te acuerdas que es siendo muy bella y se quedó pensando y dijo ay pues el sagir es muy preciosa mujer ya eso fue todo lo que en ese momento se me ocurrió preguntarle porque estábamos solos muy bien y un poquito volviendo al anterior que se me se me pasó comentar es que antes de que Antonio Pedro más bien después de que Antonio Pedro se fue a Delicias me dirigí yo a la casa de donde vivía ahí en Tlalpan salió la señora Lucy y pues ya no me conoció casi y le digo señora este buenas tardes mi Lucy me dijo buenas tardes quien es usted no se acuerda de mi me dice no le digo híjole es que quería hablar de Antonio Pedro me dice a ver pásese ya me pasó y me sentó en un árbol que hay frondoso ahí me puso una silla le digo yo lo que quería a ver Antonio Pedro no está aquí me dice no ya se fue para Delicias Chihuahua y le digo ya tienen tiempo que se fue ya ya tienen tiempo que se fue ya ni viene para acá le digo ya necesito su teléfono se me lo podría dar me dijo sí permítame se metió salió con un papelito y me dijo estos son lógicamente eran este pues teléfonos de muy largas numeración porque así son allá sí me dio dos y efectivamente eran eran de él sí cuando yo salí de la casa de la señora pues ya estaba atardeciendo estaba anocheciendo más bien y este le agradecí me salí pero en la esquina donde vivía la calle de Jocotla estaba una señora que estaba vendiendo tamales y me acerqué y le dije señora perdón usted ha visto aquí un señor que sale de ahí este y lo ha visto que venga alguien a saludarlo algún artista sí dice yo vi un día que vino salió le tocaron así en la pared porque tocaban la pared y fue una señora que se sentó allá en aquella banca y era Irma Durantes qué bien sí le digo ¿estás muy segura que iba a Irma Durantes? sí yo la conozco en realidad pues yo no puedo inventar pero tampoco puedo decir si la señora me mintió pero no creo ella no tenía ninguna necesidad sí claro y de alguna forma a mí se me ocurrió preguntar ese detalle y bueno es todo lo que sea no qué bien nos seguimos viendo próximamente correcto pues muchas gracias muy amables gracias 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 Lo mismo que un miedo Que necesita cuerda O que un presente incierto Que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Y mi corazón enfermo Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida Lame las esperanzas Y se me abrió una herida Esperaré a que vuelva Y por favor recuerda Te soico Un punyeko Que necesita cuerda Lo mismo que un muñeco Que necesita cuerda O que un presente incierto Que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Quedó sin movimiento Mi corazón enfermo Y lo vistió Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida 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 Que necesita cuerda Perdí todo en la vida 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 Gracias.